Mandy y Mandingo, gracias amigos televidentes a todos ustedes Ya están aquí los muchachos de Mandingo en el programa Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros A ver, vamos a jugar un momento con ellos Ya llegaron, aquí van corriendo Ahora sí, estamos, nos suelta solamente un integrante Para escuchar sus tiros musicales Y ahora, mis amigos, empieza la música Y empezamos con Mírame, Mandy, Mandy, Mandingo ¿Está el amigo? Esto es para ti, para toda la República Mexicana y Estados Unidos ¡Mandingo! ¡Ándale, báilale! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Oye tú, mi niña, deja de llorar Deja tu tristeza, vamos a bailar Esa pena tuya, ¿quién aguantas más? Si bailas conmigo, nada vas a olvidar Recuerda que soy yo loco Un especialista en amores Todo cubro con canciones Y un gran corazón que te da Mírame cómo me muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ese amor que lágrimas tú son Puedo asegurar que ya murió Mírame cómo me muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor Ya lo ves, mi nena, qué facilidad Ahora soy tu dueño y te voy a amar No te arriesgas tú Después de bailar Voy a hacerte grites de felicidad Recuerda que soy yo loco Especialista en amores Todo cubro con canciones Y un gran corazón que te da Mírame Te muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ese amor que te da Mírame cómo me muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor Ya no habrás mayanto ni dolor Te lo ves, mi nena ¡Gracias! Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!